Hola amigos, mi nombre es Andrés Maldonado, soy participante del quinto campamento literario el ensayo novelístico en el noreste de México. Para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora el poder participar con escritores de esta región del país, de estados muy diferentes, yo soy de Durango, y darme cuenta de que hay un imaginario colectivo entre los estados que conforman el noreste de México a través de sus propias creaciones, de las novelas, de las opiniones que teníamos, que pudimos verter en esta semana. Para mí, sin duda alguna, que es una experiencia que valoro mucho, que me ayuda mucho en mi formación como escritor. Y producto de esta semana, que pudimos estar presencialmente en la sierra de Durango y posteriormente una semana en línea por el tema de la contingencia, traigo para ustedes la novela La Sutil Danza de las Medusas, un inicio de novela que se trabajó en conjunto con los compañeros y con el facilitador, el maestro Jesús Alvarado, al cual le agradezco las recomendaciones, las indicaciones y todo lo referente a la formación para que esta novela vaya tomando forma. Entonces, sin más preámbulos, voy a leerles lo que se trabajó, lo que pude escribir de adelanto de esta novela y para que conozcan más de este proyecto. La primera vez que nos vimos, golpeaba con mi dedo el estanque de las medusas. Me preguntaba, ¿qué son en realidad estos animalitos que por millones de años han habitado el planeta? Hasta el día de hoy, rebasa mi entendimiento cómo con sutil gracia llevan a cabo su reproducción. Realizan su danza para perpetuar la especie con la misma carencia con la que devoran su alimento. Son tan delicadas y elegantes, tanto para desplazarse por el ancho océano como para sujetar a un pez y engullirlo por completo. Mis cavilaciones fueron perturbadas por su mirada. Las sentí como las células venenosas de las hadas de mar. Dolorosas, como si se tratasen de guijones. Pude ver en sus ojos una invitación, pero no descifré a qué. Tiempo después, descubriría que no me invitaba realmente a ningún sitio en específico. Y a la vez, a cualquier parte. En ese momento no fuimos capaces de ver que estábamos dentro de una pecera como las medusas. ¿Qué tienen en común el desierto y el mar? Me pregunto de pronto. Si me dices que la arena, tendrás que largarte de aquí. ¿El espacio? Le respondí. ¿El espacio? Sí. En ambos puedes ver el universo. No supe qué se movió en mí para acertar a responder tan rápido a un cuestionamiento tan enigmático. En mi estómago, decenas de medusas vagaban haciéndome cosquillas con sus tentáculos, chocando contra las paredes de mi intestino con sus gelatinosas cabezas. Esperaba que ninguna de ellas fuera una avispa de mar que pusiera fin a mi existencia de manera intempestiva. Preferí salir de ahí con un simple nos vemos. No creo que haya querido retenerme, a pesar de que me pareció escucharle decir algo que pudo significar cualquier cosa. Nunca pude cuestionarla sobre ello. Preferí imaginarme su respuesta. Ese día me fui creando ensoñaciones camino a casa. Iba en mi bicicleta dando giros interminables, regresando sobre mi propio camino, tomando atajos que no conducían a ninguna parte. De haber andado a pie, me hubiera puesto a dar brinquitos, cual niña que va a su primer día de escuela. Un claxon me sacó de la ensoñación y me evitó morir arrollada. El conductor me lanzó varios improperios relacionados, como suelen hacer los hombres, a mi condición de mujer. Lo ignoré por completo. Llegué a casa, donde mis padres se hicieron evidente que había arribado tarde al hogar, sin ni siquiera despegar su vista del televisor. Preferí que así fuera, que nada perturbara el regusto dulzón que me había dejado aquel primer encuentro. Al otro día volví al acuario, y al otro, y al otro. La relatividad siempre ha sido un fastidio. Reconozco que el ritual de entrar y fingir no verle fue un poco tonto, casi tan tonto como postergar un encuentro formal durante tanto tiempo. Al menos para mí, una semana es una eternidad. A mi favor he de decir que, acostumbrada a una vida solitaria, no me era sencillo de pronto ir al encuentro con una persona con la cual apenas se había cruzado palabra, y que sin embargo, me era tan familiar. De verdad, que parecía que ya nos conocíamos de otras vidas, de demasiadas vidas. En cuanto al ritual, este era bastante básico, como el deparamiento de una especie primitiva. Tan pronto cruzaba el umbral que llevaba al interior del acuario, daba vuelta a la izquierda, buscando a toda costa que nuestras miradas no se cruzaran, y que su imagen tras el mostrador apenas se me presentara como un girón de niebla. Después me ponía a mirar como boba a los peces, sin ningún cambio aparente. Seguían perdidos día tras día en su limitado universo de cristal. De vez en vez, lanzaba una mirada de reojo, como de soslayo. Cuidado, levantó su mirada del libro. O no, no podía saberlo. De cualquier forma, siempre que me sentía vulnerable, a nada de recibir el disparo de sus ojos posados en los míos, desviaba mi atención hacia el estanque de las medusas. Sin proponérmelo, imitaba su danza celestial. Salía ruborizada, con las axilas ligeramente sudorosas y con una sensación de haberlo estropeado todo. Prolongué mis visitas no sé por cuántos días más. Comencé a memorizar cada espacio del acuario. Llevaba por nombre la bóveda celeste. Las peceras eran iluminadas con luces de neón, lo que les confería una imagen similar a nebulosas. El acuario parecía ser una réplica en miniatura de alguna fosa marina, pues en general la iluminación era muy pobre, quizá con el objetivo de hacer lucir aún más las peceras. Al entrar, podías darte cuenta que éstas estaban acomodadas en forma ovalada, ayudadas por la arquitectura del edificio, por lo que la analogía de bóveda celeste cobraba fuerza, ya que las peceras vacías, cuyos habitantes habían sido comprados, alterraban oscurecidas con las ocupadas e iluminadas, creando constelaciones por todas partes. La orilla del mostrador estaba adornada por luces de navidad, y el interior de la repisa brillaba con un intenso led de un blanco casi azuloso. Claro que todo equilibrio está para romperse, y como en este mundo ni siquiera los hielos perpetuos son para siempre, un día todo cambió. No con una frase poética, no con una caricia suya sorpresiva sobre mi hombro, mientras fingía disfrutar del baile de las medusas. Simplemente entré, y al querer girar como siempre a la izquierda escuché su voz, como la de las sirenas que buscaban desviar al heroico Ulises de su regreso a Ítaca. ¿Quiere salir? Debo admitir que su pregunta me sacudió de pronto. Sin intención de darle a mi reacción demasiado dramatismo, y mucho menos querer replicar lugares comunes del cine hollywoodense, me quedé callada. Levantando las cejas y abriendo los ojos como platos, quise hacerle saber que necesitaba oír nuevamente su cuestionamiento. ¿Quiere salir a algún lado? ¿Tomar algo? Volviendo a los clichés, esbocé una mueca sonrisa. Pensando todo el tiempo en que seguramente estaba luciendo como una persona muy torpe, y a riesgo de disipar cualquier duda y confirmar dicha torpeza, le solté mi respuesta a bocajarro. Sí, sí quiero. Por mucho tiempo estuve segura de mi sutileza, distinción y clase a la hora de aceptar tal propuesta. Tiempo después me daría cuenta de que no, que el primer sí fue soltado demasiado rápido, y en un tono más elevado que la voz para interiores. Cuestión de perspectiva. Pura relatividad. Nos citamos en un sitio llamado Café Kafka. Llegó minutos después de la hora acordada y se sentó a mi lado. Le solté un, te ves muy bonita, del cual de inmediato me arrepentí de haberse lo dicho, temiendo irrumpir en algo inadecuado entre dos desconocidas. Para mi fortuna no me escuchó. Llevaba consigo unos audífonos de los cuales no me había percatado en un principio. Estaba oyendo a la martiniana en voz de un artista que yo no conocía. Preguntó qué le había dicho. Respondí que nada de importancia. De nuevo la relatividad me asaltó. Cuando creía haber guardado silencio unos instantes, resultó que llevaba más de cinco minutos sin decir una palabra. Así me lo hizo ver ella cuando me ofreció un cigarro, mismo que acepté. Me confesó que era la primera vez que fumaba. Por la forma en que tomó aquel cilindro con su boca, el porte con el que sus delgados dedos lo sostuvieron tras dar una intensa calada, y la belleza con la que sacó el humo hacia el cielo, cual modelo de cigarrillos de los cincuentas, supe que me estaba mintiendo. Me dijo que, al haberme revelado un secreto, yo estaba en la obligación de confesarle uno. No se me ocurría ninguno. Cuéntame un secreto. ¿Un secreto? Bueno, jamás he tenido un espejo. Pareció meditarlo, como si de verdad se tratase de una confesión delicada. En ese momento me di cuenta que no sabía su nombre. Te voy a regalar espejos. Todos los que desees. Soltó eso como una sentencia contundente y se puso de pie. Vámonos, conozco un mejor lugar. Espera, ¿a dónde vamos? Ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Realmente importa? ¿Te importaba cómo me llamabas hace una semana, cuando comenzaste a coquetearme en el acuario? Me quedé atónita. Cada cosa que decía la impregnaba de una seguridad formidable, que se mezclaba con la luz del sol que caía sobre su rostro. He de confesar que desde ese momento traté de ser tan segura como ella. Sobra decir que fracasé rotundamente. Nunca, en todos mis años de vida, lo había sido. ¿Por qué debía estar segura esta vez? Pues sí, siempre ha importado. Hoy importa más que en aquel momento. Bueno, ya que es tan importante para ti. Digamos que me llamo Marina. Digamos, me suena que me mientes. Tendrás que quedarte con eso, o no creerme. Como tú elijas, puedes llamarme como a ti te dé la gana. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? No creí que para ti fuera importante conocer mi nombre. No, no lo es, pero tengo curiosidad. Podría mentirte también. Podrías, pero no lo harás. Era terrible como las medusas. En ese momento, supe que me había descifrado por completo. Claro que no podía mentirle, y jamás podría hacerlo. Tienes razón, no te mentiré. Mi nombre es Ena. Ena, dijo, casi como en un susurro. Después, el silencio. ¡Gracias!